Es lo mío, quiero evitar que Dios me dé su castigo, diré Pues así lo has sugerido Pues mira tú, como te ríes, como fue el azul Fue la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, pero fue la libre si no vas a ser La mujer que yo siempre hice Y aunque mi lado no me puedo a ver Como mi mujer Mi mujer Y aunque mi mujer Quiero hacer esta tarde espectacular Ahora entonces, cumbia para bailar Ay chicas, y vamos bailando cumbia Pero con unión ¡Santelada! Esta canción se la dedico A los que creen en amor por siempre A los que aún debemos caer estos corazones Por un te amo dentro ¡A la alma que lo acabe! A la canción se le dedico a las amantes Porque lucha por un minuto color A eso le dedico el color Dime cuándo 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 Dime cuándo cuesta tu amor Dime cuándo 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 cuánd La mano se lanzó Esa es cumbia va a bailar y va a gozar Como yo ¡San de la la! ¡Fuerza total! ¡Vamos chica, vamos chica! ¡Riva la mano, riva la mano, riva la mano! Deja de sentirte La foto que saliste con él Diciendo que era tu ciego En mi yo te conozco también Y sé que fue pa' darme celos No te dije que me veo Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te está tan engrito Todo lo que me va a querer Pero tú no vaciarán Si yo llegué primero Sé que te abarguen pero No te quieren como yo te quiero Puede que no te haga falta La pared de venena No hay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea No hay de que no te haga falta Aparentemente da Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada De unión De unión Muy bien Seguimos con música Queremos saber Cómo estamos en el ambiente Ya con las chicas de la pizza Vamos levantando la mano arriba Ok Con la mano arriba chicas Arriba 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 La mano arriba 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 La mano arriba A alegría A alegría A alegría Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Esta noche hay una fiesta y me tengo que arreglar Mi barba bien recortada, como siempre al pantallón Mi postella de cerveza nunca le debe pasar Aunque esté con mucho pelo, yo me tengo que arreglar Mi postella de cerveza nunca le debe pasar Oye, yo te vengo que arreglar Mi postella de cerveza nunca le debe pasar Mi postella de cerveza nunca le debe pasar Ok, damas y caballeros, continuamos con más de la música En esta tarde muy especial Para que sigan gozando de las chicas ¿Y tú vienes? ¡Venga maestro! ¡Uno! Que sean dos, compañeros Que son que sean tres ¡Uno! ¡Uno! ¡Tú, tres! ¡Mejor que me cuatro! ¡Uno! 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 Que baila re quente, quente 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 Con la semana Calientitas Con la semana Calientitas Con la semana Calientitas Con la semana Calientitas Pero bien caliente Que baila rejete, 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 que baila rejete tempera 2, palombo quiere 3, no queso con jamón, esa pelana tiene 4 de baile y camarón, que riqui, tiqui, tiqui, lo baila con sabor. Buenas empanadas, calientitas, buenas empanadas, calientitas, buenas empanadas, calientitas. ¡Que baila re quente, quente! ¡Que baila re quente, quente! Esa es la calientitas, y las empanadas, calientitas, y las empanadas, calientitas. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Dame, dame una, dame un penato, palombo tiene 3, no queso con jamón, esa pelana tiene 4 de baile y camarón, el rey quente, quente, que lo baila con sabor. La bienvenida también a los señores de la Policía Nacional Civil, de Paragán, su compañero, buenas tardes. ¡Bienvenida, jefe! Y yo me pregunto, chicas, ¿cómo estamos ahí con el ambiente? Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, maestro. Amas y caballeros, ¿qué pasó con los aplausos? ¡Que vengan los aplausos! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Sin duda alguna, de acá muy contentos compartiendo esa gran alegría con todos ustedes. Demasiado romántica, ella es para mí, ¿qué más puedo pedirle a Dios? Demasiado romántica, ella es para mí, ¿qué más puedo pedirle a Dios? Demasiado romántica, ella es para mí, ¿qué más puedo pedirle a Dios? Y ya es para mí, ¿qué más puedo pedirle a Dios? Ay, no quisiera que cambie, no. Es que la quiero tanto así, me acostumbras de tanto mi amor. Ay, si te quiero mucho, siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Si te gustas, te amo, por todas las heridas te llamaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Si te gustas, te amo, por todas las heridas te llamaré Demasiado romántica Demasiado romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste todo mi amor Ay, si te quiero mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te llamaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te llamaré Demasiado romántica Música Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Ay, me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te llamaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Ay, me gustas, te amo, con toda mi alegría Siempre te llamaré Demasiado romántica Oye, eres el swing de unión Saberada Como sin saludar Hasta el pobre Es el swing de unión Un poco de unión Música Y amas y caballeros Seguimos en la música Chicas, el convito Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba A las chicas de Joyabar Que hoy nos acompañan En esta tarde con los buenos amigos San Antonio, chicas Con José Nodo Y pueden saludar Continuamos Vamos por esto Mariguitos sabrosos Estúpidas Soy yo Soy yo Cucujito Acabando A la gente de Sabolá Bienvenidos Bienvenidos Es tu vida Amigrando por la forma De esos sueños Tantas noches Tanto amor Tantos anhelos Que nos están costando Y construyendo Estúpida Has trocado Mi cariño En tu momento Por correr Tras ilusiones De ese deseo Con las ilusiones De esos pasajeros Estúpida Yo creí Que tú me has defraudado Cuando te he visto Te he perdonado He luchado Por estar siempre A tu lado Estúpida 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 Y a tus palabras No me van a convencer Ya no Ahora te las Te juro Que no vuelvo a verte Nunca más Estúpida Mariposa Dando vueltas Una llama No contenerás Que me sigas En mi mañana Cuando acabe Esta pasión Que ahora te inflama Estúpida Abre mil Los ojos De esos pasajeros De esos pasajeros Porque todo No me Se compra El frío Y ya no Sería A tu lado A despedir Estúpida ¿Cuánto daño Va a causarme Tu partida? ¿Cuánto Tarda 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 No Ahora No Me sobra Argullo Para Rebajarme Más Ahora Ya no Y es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora ya no, ya tus palabras no me van a convencer Ahora ya no, ahora te las, te juro que no vuelvo a verte nunca más Y es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más Y es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más Y es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más Y es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más Y es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más Y es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más Y es tarde ya, te juro que no vuelvo a verte nunca más Pero no te eres ajena Hay que lanzar la edad Y a un duro y por tu pena Y así amamos en pasión Y me dejaste Pero no te eres ajena Y que no sepa el mundo Que le cansé de mover Pero yo, pero yo me voy Y así por ahí El deseo de amarte es malo Hacia mí me hace falta Ver tu lindos labios Y así que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque la maldad me haga daño Te digas lo que digas Seguiré enamorando de ti Pero si te me gustan Tú, te mujer Mi amor te ha robado Mi cosa que yo muera Por culpa de tu boca Porque creo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo El lindos en tus labios Pégame con sus ojos, el riso en tu labio Pégame con sus ojos, el riso en tu labio Pégamelo 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 Vamos a retroceder un poquito más para poder ceder el espacio para las chicas, para que puedan desenvolverse de la mejor manera en la pista, ya en su segunda presentación. Arriba la mano, chicas, ¿cómo seguimos con el ambiente? ¿Ya almorzaron? Eso, ahora todas vienen con corazón contento, barriguita llena también. Muy bien, vamos a continuar por acá, algún ritmo en especial que deseen bailar, chicas, estamos acá para complacer a ustedes, por supuesto, a nuestro público también que se encuentran por acá, con nosotros, pasándola bien, con toda la familia, acá en San Antonio Cija, celebrando esta gran alegría, siempre un homenaje a San Antonio de Padua. Movidita, ok. Ahí nos solicitan la movidita, con esto estaremos complaciendo ahí a las chicas del convite, Inmaculado Corazón de María, lo visitan desde la estanzuela Joyabá, bienvenidas. Continuamos, desde mañana para complacer. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá Radio, Joyabá TV. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá TV. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá TV. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá TV. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá TV. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá TV. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá TV. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá TV. Saludos a mi amigo Ángel López, allá en cabina central de Joyabá TV. ¡Gracias! 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 Vamos a la muñeca Y vamos a la Julieta Cuando me venía, me entra de mí Yo vi una culebra mirándose a mí Y yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La mente se me oyendo, mirando a mi mamá Oye José, oye José, ven Pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies Ahí se me abran los pies Yo no puedo yo bailar, si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar, echa pa' llame Pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies Ahí se me abran los pies Yo la quiero curruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar, echa pa' llame Pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La mente se me oyendo, mirando a mi mamá Y yo grité, ay la culebra que muerde los pies Yo la tengo que matar, echa pa' llame Pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies Ahí se me abran los pies Yo la quiero curruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar, echa pa' llame Pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies A los amigos de Pachá Pachá, bienvenido A los amigos de Pachá Vamos a seguir con alegría mis amigos En el tratado espectacular Vamos con esto Ahí se me da, se me da, se me da Se me da, se me da Se me da, se me da Chauqui 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 Y mi camineta cargada desde la izquierda, desde el sur, por la playa bailando en la arena Ándale en el sol, ándale en el sol, ándale en el sol No me voy a perder, con mi copa de alcohol, quiero mirar, quiero no quedo por el malecón Ándale en el sol, ándale en el sol, ándale en el sol Y no fuego al parado, el pedo de albergar, con la piracar, sin comparte, sin encargar Chupar, chupar, chupar ¡Gonza de gana! ¡Hu, hu! ¡Hasta el tope! ¡Vámonos! Saludos a los chicleros de Santa María, Chiquimula, bienvenidos Y ahora los acuerdos que en la seda siguen bailando, siguen gozando el puro de gine Ándale en el sol, ándale en el sol, ándale en el sol No me voy a perder, con mi copa de alcohol, quiero mirar, quiero no quedo por el malecón Ándale en el sol, ándale en el sol, ándale en el sol Y no fuego al parado, el pedo de albergar, con la vieja sin comparte, yo quiero señalar Chupar, chupar, chupar ¡Hasta el tope! No me voy a perder, con mi copa de alcohol, quiero tirar, pero no quedo por el malecón Ándale en el sol, ándale en el sol, ándale en el sol Y no fuego al parado, el pedo de pescar, con la vieja sin comparte, yo quiero mirar Chupar, chupar, chupar Arriba la mano chica, con la mano arriba Arriba, 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 arriba ¿Cómo suena esa guitarra? Amigos de San Carlos Higna, bienvenidos Y no fuego al parado, el pedo de albergar, con la vieja sin comparte, yo quiero señalar Chupar, chupar, chupar Chupar, chupar ¡Hasta el tope! ¡Cómo no! Amigos de Pacalán, bienvenidos Saludos de San Carlos Higna, que por acá nos acompañan Bienvenidos, que justo conmigo por acá, en esa tarde muy especial ¡Continuamos! ¡Eso viene! ¡Venga maestro! A la gente de Jela Saludos, bienvenidos A los amigos de Cuatro Caminos Más lejos de esta aventura Me revisen la corredora ¡Gosquí! Yo solo vivo el momento En el compromiso No va conmigo Contigo no existe Ya soy la excepción ¡No te claves! ¡No te claves! ¡No te claves! ¡No te claves! Yo no quiero comprar ¡Eso no soy una rebelión! ¡Eso no soy! ¡Me la paso! Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperes más feliz Porque yo no doy más Levanten la mano El soltero feliz Que se ve en el aire Espíritu alguno Que llegue a su casa A la hora que quiere Y al que no lo regaña Y al que no le revisan el celular El que toma whisky Y el que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Y yo pregunto ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba la mano los solteros! ¡Epa! ¡Arriba los solteros y las solterinas también! ¡Oh Dios! ¡Susas de llana! ¡Fuerza total! ¿Y cómo bailaba? ¡Farrugos! ¡Así, así! ¡Farrugos! 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 No te aclaves, no te aclaves, no te aclaves, no te aclaves, yo no quiero volver a tu ayuda, me la paso y me la paso, me la paso, disfrutando de la vida, bien querida. No vamos a jugar, no quieres más de mí porque yo no lo iba, y se va de la mano el sonero feliz, que llega a su casa, a la hora que quiere, yo quiero no regañar, lo quita. No quiero de revisar el celular, el que toma cerveza, el que fuma un poquito, que le va de la mano el sonero feliz. Y yo me pregunto dónde están los amigos visitantes. Arroz. Eso, que vengan los aplausos, que vengan los aplausos ahí para las chicas. Por acá dice, saludos ahí a Luis Zarate y para Anderson Chanchabac. Ahí nos solicitan mix temerarios, con gusto tenemos complaciendo músicas que por ahí nos sugieren. Amigos que nos visitan desde Momostenango, bienvenido muchachos, que gusto tenemos por acá, esta tarde muy especial. Y para los que están brindando con una cervecita, arriba arriba la cerveza, saludcita de la buena. Continuamos, esto viene. Fuerte, fuerte los aplausos para las chicas, eso, con su bonita presentación. En esta tarde acá, en la feria de San Antonio Cija. Dice por acá, Transmite Estéreo, Tocando Corazones, gracias al patrocinio de Francisco Alexander Morales. Saludos. Seguimos con música, arriba la mano chicas, arriba la mano. Eso. ¡Sí! 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 Simón! Música Cuando pierdes todas las partidas Cuando duerma en la soledad Cuando se me cierren las partidas Y la noche no me deja ir más Cuando sienta miedo del silencio Cuando me se mantenga en su piel Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra las mares Resistiré para seguir viviendo Me encontraré de hierro para endurecer también Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el jugo que se dobla de los sientes Así que resistiré para seguir viviendo Me encontraré de hierro para endurecer Me encontraré de hierro para endurecer Y aunque los sueños se derrondan en pedazos Yo resistiré Yo resistiré Resistiré Saludos a los Rafa López Amigos de Becaudical Por ahora nos acompaña Bienvenidos a los amigos de Becaudical Saludos Saludos a Rafa Gutiérrez Saludos a Rafa López Saludos a Rafa López Saludos a Rafa López Resistiré para seguir viviendo Me encontraré de hierro para endurecer también Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el jugo que sello Pero siempre sigo en chile Resistiré Para seguir viviendo Me encontraré de hierro para endurecer también Y aunque los sueños se derrondan en pedazos Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Saludos a Rafa López Saludos a Rafa Saludos a Rafa López Scticamente la Baza Vamos a seguir compartiendo la alegría con todos ustedes señores Con este merenguito que dice Amigos de esta comunidad Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y por nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre que aún no tiene alma Aquí en el alto amor te vive todo el camino Recuerdo que juntos pasamos un buen momento Y tú no cambiaste por suerte quien fuera los dientes Y tú no cambiaste por suerte quien fuera los dientes Muy bien, vamos a entregar música nacional para acompañar Vamos a entregarles este mix de ritos especiales de Rosa Marela En mi catra para la chica del comité Comenzaré las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir que si fue en el verano Y el invierno no quisiera como acceso para todos Y con esa sorpresa que me haces sentir que no puedo contemplar Tú no seas la que me haces sentir que si fue en el verano Cuando sé que los son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasajar Como le piste, quiero, quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día, yo te espero, el destino no nos quiere ver por ella No sé cómo ser yo mismo, pero estás al lado mío Ya largo estos meses, y no estás listo a mí, no estás listo a mí Es que nunca, nunca llegaste a mí, yo ya no puedo contemplar Tú no seas la que me amas No mirarte en los ojos que me dejan en el héroe Cuando sé que los son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasajar Como un tínico, quiero, quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día, yo te espero, el destino no nos quiere ver por ella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música regional, con gusto estaremos complaciendo, al descubrimiento, vaya chicas, sueño Anastasia. Muy bien, bellas damas, se despide de todos nosotros esta oportunidad al ritmo de estas preciosas melodías, maestros. Música regional, con gusto estaremos. Que a Fiatop, le acusa de todo, convite femenino, inmaculado corazón de marido. Muy felicidad, te enviaron el listado de todas las participantes, bellas damas, para que podamos conocer la identidad de cada una de las participantes. Gracias, gracias, por esta visita que le hacen a San Antonio de Padua, en esta oportunidad. Música regional, con gusto estaremos. 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 En su gran feria titular, de noche de agosto al 15 de agosto, año 2024. En su gran feria titular, de noche de agosto al 15 de agosto, año 2024. En su gran feria titular, de noche de agosto al 15 de agosto, año 2024. En su gran feria titular, de noche de agosto al 15 de agosto, año 2024. En su gran feria titular, de noche de agosto al 15 de agosto, año 2024. ¡Suscríbete al canal!